Hola mis corbitos, hoy les hablaré de la preciosa piedra del agua marina. Cuando se presenta un desequilibrio en el chakra de la garganta, podemos sufrir de timidez, puede llegar a hablar de una manera compulsiva o sufrir de problemas de tiroides, dolores de garganta, de oído o úlceras en la boca. Se puede utilizar esta gema para contrarrestar estos problemas. El agua marina es un mineral que se encarga de despertar la espiritualidad, la inteligencia emocional y calma el estrés. Estimula el sistema inmunológico y equilibra las hormonas. Es buena para las mujeres, es una piedra de coraje de la luz, la tolerancia y la protección del aura. Ayuda a tomar responsabilidad y apoyo a quienes se sienten abrumados por la excesiva carga laboral. Es ideal para fomentar la tolerancia hacia los demás, calma y evita los malos pensamientos, atrae las relaciones románticas, por lo cual no debes olvidar jamás llevar esta piedra contigo. Yo aconsejo el agua marina para quienes quieren sentir amor después de mucho tiempo de soledad, debido a que está también estrechamente ligada con el chakra del corazón. Es una piedra energética que aporta valentía, decisión y ánimo. Incrementa la sensibilidad, intensifica la perspicacia y es una gran calmante contra el dolor. Otorga confianza en uno mismo y genera bienestar y felicidad. La recomiendo para aquellos que son de los signos Acuario, Tauro, Géminis y Libra. Ahora sí mis cuervitos, vamos con la respiración para contactarnos y sacar nuestra tríada del día de hoy. No olvides darme un like y compartir, me ayudas muchísimo. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con el seis de pentáculos. La emperatriz y el emperador. En la base de la baraja quedó nuestro arcano mayor el carro. Bien, yes. Esta tríada nos dice que... No olvidemos la generosidad, porque cuando repartimos es que tenemos mis cuervis. Así llamamos a la abundancia nuestra vida. Sé que eres de corazón noble, por eso te va bien. Mira nada más, que cartones nos acompañan. La emperatriz y el emperador. En cuestión de amores, te va excelente. Si aún no encuentras tu pareja, ya viene. Y aunque puede resultar autoritario o autoritaria, vanidosa o seductora, es una personificación del dominio. Te brinda todo lo que posee, que es bastante. Y en pareja con el emperador, esta pareja irradia plenitud y seguridad. Ambos se complementan. Tienen la bondad creadora, fuego activo, energía y poder, positivismo y buena voluntad de ser feliz. Si piensas montar un negocio, todo pinta de maravilla. Es un momento que no debes desaprovechar. Puedes también tener un cargo de poder o recibir ciertos bienes, herencias, jubilaciones. El caso es que el minerín llega a mis cuervitos. Tienes la concordia y la armonía, con lo cual las cosas que hagas junto a tu pareja o una persona especial, todo irá bien, tempe y confianza. Pues significa un establecimiento con bases sólidas y fecundas. Es una persona autoritaria con la que te topas. Pero me cuervis, tú eres más inteligente. Tienes que buscar la mejor manera en el trato. No llegar al roce. En fin, es un momento sumamente creativo. Fortuna favorable, amor creativo e inspirador. Con ese enamoramiento que les provoca crear y crear y crear. ¡Yes! Se mira muy marcado. El número cuatro es el cuadrado, que es el número del esfuerzo y la construcción. Cosa que se observa, que verás por él y los suyos que no les falte nada. Ojo con los signos de fuego. Aries, Leo, Sagitario. Si ya estás con él o ella, felicidades, mi cuervis. Lo tienes todo. Bien, mis cuervitos, ahora los dejo con Osho y Los Ángeles. Ahí va el número angélico. No olvides de buscar en Google. Ahí tendrás una gran respuesta. Búscalo. 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 Gracias por ver el video. ¡Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo! ¡Bye, bye! ¡Suscríbase, suscríbase! Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbete al canal!